La presentadora de televisión, Sandra Barneda, se encuentra grabando en República Dominicana la nueva edición de La Isla de las Tentaciones, que previsiblemente se podrá ver en abierto después de los meses de verano. Además de la cuarta entrega del programa, también se grabará este verano La Última Tentación, un programa que recogerá a varios exconcursantes. Mientras tanto, Sandra aprovecha el tiempo libre entre las grabaciones para desconectar y descansar, ya sea tomando el sol o apreciando la maravillosa puesta de sol desde la isla.